¡Solo quiero ver! Hola, ¿qué tal amiga y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en la Sala, el ciclo que ha comenzado este año de música y entrevistas donde todos los artistas emergentes que han pasado por la sala han dado todo y han entregado la mejor música durante esta cuarentena y esta pandemia que ha atravesado no solo la República Argentina y Uruguay, sino a todo el mundo. Así que prendete ahora a la entrevista que hicimos con los chicos de La Línea Azul, una entrevista profunda que hablan de todo. Y obviamente nos vamos con el tema de magnetismo, pero no te vayas después porque volvemos con más música y entrevistas acá a la sala. Me llamo Alejo González, soy músico y toco los teclados en La Línea Azul. Mi nombre es Facundo Grandío y toco la guitarra en La Línea Azul. Mi primer acercamiento a la música fue más o menos a los diez años, cuando empecé a tomar clase de piano con mi hermana y mi hermana tocaba la guitarra. Ella duró tres meses y yo duré seis. Y después empecé a tocar la batería y empecé a entrar en el mundo de la música más que nada con el rock y formé una banda cuando tenía más o menos catorce años y fue mi banda de la adolescencia con uno de los chicos de La Línea Azul, con Manu Sotelo. Mi primer acercamiento con la música fue dentro de un conservatorio, cuando tenía doce años, en el Conservatorio Manuel de Falla. Y a partir de ese momento me di cuenta que tocar el piano era lo que me gustaba. Y a partir de ese momento también arranqué un camino que hasta el día de hoy sigue adelante. La cuarentena básicamente me hizo conectarme más conmigo mismo de lo que pensaba que estaba antes de la cuarentena. Me hizo encontrar muchas cosas que tenía hechas, algunas quizás inconclusas pero muy valiosas encontré. Y la verdad que me ayudó para motivarme a seguir haciendo más música. La cuarentena en mi música afectó de una manera positiva. Me dio más tiempo para practicar la guitarra y el canto y para acercarme también un poco más a la producción. Así que fue todo positivo por el momento. Mis primeras influencias fueron bandas como Nirvana, Perjam, banda más que nada de grunge. Estaba bastante cebado en esa época de la vida. Después ya un poco más de grande empecé a escuchar Nick Drake. Y me fui adentrando un poco más en lo que sería el lado más clásico de la música. Con Bob Dylan, con The Doors, Jimi Hendrix. Y mis influencias pasaron por muchos lugares. Empezó siendo la música clásica. Hasta que encontré que con la música clásica se podían hacer cosas menos solemnes. Y así es como llegué a músicos como Frank Zappa. Y hasta también las cosas que a mucha gente nos acompaña. Como puede ser el repertorio de los Beatles. El repertorio de Charlie García. El de Spinetta. El de Cerati. Y también a medida que fui aprendiendo y fui madurando un poco. Aprendí a apreciar cosas que también sentía que estaban muy lejos de donde yo había salido. Pero que igual sentía que me representaban como boleros o música de otros lugares más lejanos. Y creo que estudiar música de una manera quizás más teórica me hizo poner menos trabas a la hora de incorporar nueva música. Y eso es algo que me gusta continuamente seguir desarrollando. Me siento muy identificado con un músico que sigue vivo. Pero que ya tiene una experiencia y una trayectoria bastante grande. Que de hecho no es muy del mainstream. Se llama Harumios Ono. Es de Japón. Es medio un Charlie García japonés. Eso siempre me gustó. Y hoy en día encuentro que me siento muy identificado con alguien como Cazol. Que es un músico francés. Que le da como una impronta. Digamos que popera a su música. Pero a la vez bastante experimental. Músico de antes puede ser Chet Baker. Y un músico de ahora. Es difícil. Yo escucho mucha música nacional. Entonces. Una banda que me gusta mucho ahora. Es una banda que se llama Nafta. Ya lo estoy sintiendo. Magnetismo en flor. Sé que están fluyendo. Aguas resonantes. Sos mi pensamiento en espiral. El susurro de tu voz. En cada momento. Atardeceres infinitos. Todo está cambiando. Aunque lo vemos así. Por las avenidas. Lo que se fue de mí. Florescencia azul. En cada momento. Generando la ocasión. De ver toda tu reverberación. En sus ríos de ilusión. Sos mi pensamiento en espiral. Tus ojos con el sol. Trascendiendo el tiempo. Trascendiendo el tiempo. En movimientos infinitos. En movimientos infinitos. Todo está cambiando. Aunque lo vemos así. Por las avenidas. Lo que se fue. Se fue de mí. Todo está cambiando. Un momento. Aunque lo vemos así. Por las avenidas. Uuuh. Lo que se fue de mí. Bueno, pasó la línea azul y ahora se viene otra gran artista Manuela de las Casas, con la entrevista y también con su tema Arquetipos No te pierdas a Manuela que va a estar acá en la sala con su trabajo y su buena música Así que prendete a gritarlo en la sala que vamos y volvemos con Manuela, vamos Hola, soy Manuela de las Casas y tengo un proyecto musical Que por ahora lleva mi nombre también, Manuela de las Casas Y hago canciones, le dedico mucho tiempo a la parte de composición, de investigación, de curiosidad de la vida Y desde ahí lo llevo a la música Y bueno, ahora estoy sacando algunas canciones nuevas Ya saqué un disco en el 2017 Y este año estoy lanzando las canciones del nuevo disco Que creo que va a salir el año que viene El primer acercamiento es difícil de registrar Me acuerdo algunas cosas de chiquita de bailar Me acuerdo como alrededor de la mesa del living de mi casa bailaba bastante Y de chica mi papá me regaló una guitarra A mí y a mi hermana en realidad, que somos muy seguidas Y ahí ya empecé a jugar un poco con el instrumento Eso que recuerden, me imagino que la música debe haber estado antes Porque en mi familia hay bastante música Y vieja canta, toca la guitarra también Así que debe haber estado, pero eso es lo que recuerdo Después ya más profesionalmente o más formalmente No hace tanto Siempre toqué y muy privadamente Hasta que empecé a componer hace cuatro años Más o menos, tres, cuatro años Las influencias van cambiando un montón Incluso variando en distintos tipos de arte Como no solo la música me inspira La vida misma me inspira un montón La naturaleza Y hay artistas concretos que por momento Como que me obsesiono directamente Y entro a, tanto a toda su música A si han escrito algo O si, no sé, entrevistas Me interesa su vida Como que cuando me engancho con alguien Voy muy profundo En este momento justo Me enganché con Pedro Aznar A quien obviamente lo escuché nombrar un montón Pero no había entrado en profundidad Y estoy muy apasionada ahí Así como otro artista canadiense Que se llama Patrick Watson Que por ahí no es tan conocido acá O no lo había escuchado nombrar tanto Y ahora que escuché su música Y conocí y estoy metiéndome ahí Pero también barré cambiando en el tiempo Y como me gusta meterme profundamente Dura mucho tiempo También esa atención O esa influencia Digo influencia creo que de alguna manera Me afecta en algo de lo que hago O al observarlo Me modifica seguramente No sé en qué Así tan directamente Pero seguro que sucede Y la cuarentena Me afectó Obviamente Creo que una de las cosas así Más general Que podría nombrar Es que Me llevó a una pausa Que dio lugar a resignificar un poco Todo lo que estaba haciendo En el proyecto musical Y en muchas cosas más también Pero como una pausa Que fue inevitable De tener que dejar De activar en algunas cosas De producir De juntarme con gente A seguir generando movimiento Y eso dejó un espacio Que al menos yo lo ocupé con esto De estudiar Un poco más tarde No apenas empezó la cuarentena Al principio En realidad el vacío Me llevó más a Qué estoy haciendo Hacia dónde lo estoy llevando Por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo Las preguntas existenciales De la vida directamente Pero Me encaminó Hacia algún lugar Que no puedo explicar Concretamente Pero sumó En eso Aunque También me cambió Los planes Como tenía el plan De lanzar tal fecha De hacer esto Y cambió De antes Pensé primero En Chuck Baker Por un lado Y también Me daban ganas De nombrar A Lea Valladares Que hace poquito Empecé a escuchar Y Algunas cosas Y Más que nada A partir de De su voz Y De Sus intenciones En la música Que hace Y Me encanta Me Me Inspira un montón Y de ahora Creo O sea Podría nombrar Varias cosas Como todas En el mismo lugar Pero alguien Que siempre Para mí Se destaca Y me flashea Es Tom York Como En su forma De trabajar En el recorrido De todo Lo que fue Haciendo Y lo que Sigue mostrando Y También Lo poco Que puedo ir Viendo De su personalidad De como De que dice Atrás De lo que hace Como lo sostiene También Y bueno Y verlo en vivo Como en un montón De cosas Me 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 encanta Que haya Alguien Haciendo Lo que Hace él ¿Quién es tu identidad? Todas esas Tu personaje Está Repetido Si quieres Es llegar Siempre Para disfrazar La realidad Toda la ilusión Llega Se va A romper A romper A romper Idénticos Al cielo Nubes Nubes Que Aparece Bueno Seguimos acá En la sala Escuchando la buena música Que hacen estos chicos Y artistas emergentes Argentinos Que la están rompiendo Se viene Paco Leiva Con paredes Un temazo Impresionante Y después Floxy Con cartas Así que seguí En gritarlo En la sala Que se viene La mejor música Entre montones De paredes Crecí En medio de una isla En palabras Creí Y si me pasaras Por al lado No te vería Estaría absurdo Absurdo Antes de acercarme Fui Lejos De esperarte Desistí Deambulando Por la calle Recordé Fragmentos Del pasado Que nunca Te conté Y si me vieras Por entero Me dirías Todo que no te conozco Antes de acercarme Fui Lejos De esperarte Desistí Y si ya no puedo Más No puedo Más Seguir Lo que siento Es Puro Pensamiento Todo que no te conozco Tan lejos me fui, que el silencio es mi único amigo. Tan lejos me fui, que el silencio es mi único amigo. Te fuiste y dejaste las altas, me quedé sentada esperando tu llamada. Dejaste tu mirada clavada, tan fuerte que quedó marcada y no sé cómo volarla. Tus besos como el fuego, tus besos como el viento, se fueron tan lejos, se fueron. Algo me dices que te acordás de mí, yo te vi mirándome. Algo me dices que te acordás de mí, yo te vi mirándome. Te acordaste tarde, igual no me llamaste, seguís así, seguís en mí. Pasaron los años, las cosas cambiaron, la gente te sigue, me sigue mirando y vos ya se es el que no. Tus besos como el fuego, tus besos como el viento, se fueron tan lejos, se fueron. Tus besos como el fuego, tus besos como el viento, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos. Tus besos como el viento, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos, se fueron tan lejos. Algo me dice que te acordás en mí Yo te vi mirándome Algo me dice que te acordás en mí Yo te vi mirándome Yo te vi Yo te vi Bueno, espero la hayan pasado muy bien En el ciclo de entrevistas acá de Gritalo En la sala, nos vamos a ir Con un tema, un cover que hicieron Manuel a las casas Y Facu Grandío, así que Prendete a raíz el tema Este espectacular que hizo Cerati, con los chicos, con Manuela Y con Facundo, pero no te olvides de Seguirlos en Youtube También en Instagram, a la sala Porque a fin de año va a haber novedades Ya está todo arreglado para entregar El premio de la sala Ya te vas enterando de a poco Así que seguinos Nos vemos la semana que viene Con la buena música Chau, chau, chau Gracias por prenderse a Gritalo Nos vemos la semana que viene Canto bajo relieves Canto bajo relieves Bailo brotador de ilusión Bailo brotador de ilusión Un sueño tibio para los dos Bailo brotador de ilusión Que otra cosa es un árbol Bailo brotador de ilusión Más que libertad Si te abrazo Es para sentir Que a nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz Nuestro amor Nunca podrán sacarlo de raíz Sacarlo de raíz 중 nacido Subtitulado por Jnkoil Nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz sacarlo de raíz sacarlo de raíz